que va a comenzar a haber mucha, bueno, mucha actividad en esta unidad porque es época de chaqueo, lamentablemente, y también porque se viene San Juan. ¿Cómo está? Buenos días. Exactamente, Paola, muy buenos días. Estamos muy cercanos a la noche de San Juan, la noche más fría del año y es un momento también para compartir en familia. Sin embargo, Paola, hay personas irresponsables que venden juegos pirotécnicos y otras personas que también los compran. Estamos viendo, por ejemplo, algunas muestras del material pirotécnico luminescente que causa algunos riesgos en la salud de la familia. Está prohibido, ¿no? Ojo, porque ya la alcaldía, perdón, la gobernación se ha pronunciado que está prohibido el incendio de pogatas, que habrán controles a través de los diferentes municipios y que tampoco está permitida la venta de estos productos que estamos viendo en imágenes. A ver, Andrea, cuéntenos, ¿qué cosas estamos viendo y cuál es el daño que nos podría provocar? Claro que sí, ahora estamos viendo los materiales luminescentes, estamos viendo, por ejemplo, los tanquecitos que están en este lugar, acá los gallitos que, si usted recuerda, en la niña también se usaba mucho, pero bueno, ahora ya están prohibidos por el riesgo que causa en la salud, sobre todo de los niños. Esto, bueno, logra expandir luces, casi todos estos materiales que estamos viendo provocan luces y ahora estamos con el Capitán Blanco para que nos diga exactamente los riesgos que se tienen en la salud de las personas que manipulan este tipo de materiales. Buen día. Muy buenos días a toda la población, Cochabambina. Paola, buenos días. Estamos queriendo demostrar aquel material pirotécnico, aquellos fuegos pirotécnicos que están prohibidos por la normativa local. Es así de que nosotros hemos querido dividir en 12 partes de los fuegos pirotécnicos, los desde acción violenta, los que de repente producen un fuerte sonido, y los luminosos. Ambos materiales, la base de estos materiales es la pólvora negra. Y por ende, para iniciar, para prender este material, necesitamos fuego. Y al necesitar fuego, pues se va a combustionar y va a causar calor. Y en los dos casos puede causar una quemadura de primer, segundo grado, y hasta pues una mutilación de los dedos. Es en ese sentido de que no, muy al margen de causar un daño personal o a la familia, también causamos un daño al medio ambiente, porque desde el momento que este material se combustiona, genera pues gases y humo que afecta al medio ambiente. Es por eso de que existe normativa de que está prohibido la fabricación, la tenencia y la comercialización de estos elementos. Para explicar de manera rápida, estamos viendo ahora el material pirotécnico de reacción violenta. Acá estamos viendo los tradicionales petardos, Paola, que en muchos casos como estos son fabricados de manera artesanal. Esto puede provocar la mutilación de alguna extremidad, puede ser de las manos, los brazos, incluso los dedos. Y ya ha pasado, se ha visto ya en Cochabamba que se han dado estos casos. Ahora, si nos vamos a este otro lado, estamos viendo los luminescentes, que estos no pueden provocar mutilación, pero sí quemaduras de primer y segundo grado. Incluso las bengalas, las estrellitas famosas, también son muy peligrosas para toda la población, sobre todo para los pequeñitos de la casa. Ahora, Paola, también vamos... O sea, perdón, el gallito si lo enfoca en el tanquecito, esta información va para los papás, porque se ve muy bonito, parece inofensivo por el dibujito, por los colores, porque están hechos para los niños, pero definitivamente no es algo que los niños deban manipular, no está permitida su venta y no son inofensivos, no es tal como parece ahí en la imagen, sino todo lo contrario, es muy peligroso y como usted bien señalaba, puede generar quemaduras. Esa información para los papás, para que no se dejen impresionar por lo bonito o porque parezca simplemente un juguetito, porque no es algo que debe estar en manos de niños. Exactamente, Paola, ahora vamos a ver otro de los riesgos que también se producen, sobre todo en la noche de San Juan. Nos vamos a ir hacia el otro lado, estamos en la unidad de bomberos y vamos a ver una situación en que varias personas se encuentran alrededor de una fogata, que está totalmente prohibido el encendido de fogatas, también están encendiendo lo que son las matas suegras, estas personas están consumiendo bebidas alcohólicas y bueno, al parecer no se percatan de los riesgos que existen. Eso es lo que se debe, ¿no? Encendieron la fogata que está, ¡epa, no! Ahí está, una persona se cayó a la fogata, se está quemando una de las extremidades y bueno, las personas no saben qué hacer, están tratando de apagar el fuego con agua, están tratando también con algunas, con otros objetos y bueno, escuchemos un poco en este momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer, capitán, para que las personas puedan reaccionar de manera rápida? Bueno, en todo caso nos tienen que llamar directamente a bomberos, en la noche de San Juan vamos, tenemos un plan de operaciones, vamos a empezar a trabajar las 24 horas del día con el 100% de nuestro personal y recalcar los números de emergencia, depende del ciudadano no lo va a necesitar, pero sí su vecino, su familiar o alguna otra persona ajena, es el 455-8080 y el 814-0196. Si ocurre este tipo de situaciones, solo que lo que nosotros pedimos es que nos llamen e inmediatamente vamos a asistirles con una ambulancia y vamos a realizar la atención primaria, la inmovilización y posterior traslado a un centro médico. Perfecto, escuchemos también, esta persona está agonizando porque al parecer ha sufrido de quemaduras de primer, segundo y hasta podemos hablar de tercer grado. Bueno, ocurrió esto, primero que hacían todo lo que no se debe, encendieron una fogata que está prohibida totalmente, se excedieron en el consumo de bebidas alcohólicas, fueron irresponsables bailando alrededor de la fogata y bueno, ocurrió esta desgracia, lamentablemente terminó con quemaduras en las dos piernas. Andrea, si bien ha llegado ya la gente que conoce de esto, la gente experta y está reaccionando ahí al momento de hacer el trabajo de atención inmediata, puede el oficial de bomberos que está ahora con usted decirnos qué hacer en caso de que haya una quemadura, hay gente que se coloca encima un trapo, utilizan pasta dental, hay diferentes cosas que hacen, no sé si es lo adecuado, ¿cuál debería ser la primera reacción en casa antes de que llegue la persona experta que conoce del tema? Claro que sí. Oficial, por favor, explique la población, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Tienen que evitar más que todo las fogatas, porque ya que son peligrosos por algún tipo de personas cuando están en el fondo de guerra, el arnés, por favor. ¿En qué posición tienen que colocar a la persona si es que se quema alguna de las extremidades? Más o menos se tiene que utilizar lo que es agua, apósitos o comprasas mojadas con agua, si no tiene agua, entonces lo que tiene que tratar de hacer es cubrir con una venda limpia. Con una venda limpia, ¿los trapos mojados que también muchas personas utilizan son útiles? Está bien, se dice, son útiles. Lo que no tiene que utilizar son, muchas veces la gente utiliza sal, aceite, algunas cremas. Nada, nada de eso se tiene que utilizar. Solamente comprasas mojadas con agua, puede ser con... Perfecto, muchísimas gracias, ya lo escuchó Paola. Compresas mojadas con agua, mucha atención, quemadura, se pone una venda limpia o pone una compresa, un trapo mojado también limpio, obviamente, en el lugar de la quemadura y va directamente al médico, al hospital o llama a bomberos o a la gente que conoce de esto, de este tipo de acciones, a los expertos, no se vaya a colocar aceite, sal, hay gente que se echa de todo, nada de eso está bien, tampoco cremas y pasta dental, que también es otra cosa que utiliza la gente, ¿no? Exactamente, nada casero, Paola, y bueno, esta ha sido la acción inmediata que han tenido estas personas, han llamado a la unidad de bomberos y en este mismo instante han llegado, pero no todos hacen lo mismo, no todos tienen la misma reacción, sin embargo, piensan que no es algo grave y utilizan algunos elementos caseros para poder sofocar este tipo de heridas de primer, segundo y hasta de tercer grado. Bueno, ya lo saben, Paola, no consumir bebidas alcohólicas y menos alrededor de una fogata y sobre todo cuidar nuestro medio ambiente. Ahí nomás vemos a los tres que quedaron, se acabó la fiesta y terminó en tragedia, señores, se acabó la fiesta, está prohibida la fogata, no se debe exceder en el consumo de bebidas alcohólicas, mejor, si usted se divierte sin alcohol, haría lo mejor, lo ideal, pero bueno, ahí está, los excesos son malos y esto fue lo que pasó, más bien la atención pronta de bomberos que va a estar en alerta durante todos estos días y más esa noche de San Juan. Gracias, Andrea, por este contacto, importante reflexionar a la población, ¿no? Exactamente, que reflexionar mucho y sobre todo cuidar a los pequeñitos de la casa, de no exponerlos a este tipo de peligros también, porque recordemos que las familias acostumbran a hacer, bueno, no todas, ¿no?, pero varias acostumbran a hacer fogatas y los niños están sin ningún cuidado, acercarse solamente hasta este lugar a centímetros de distancia es muy peligroso para todas las personas y sobre todo para los pequeños de la casa. Además, mire usted cómo en este momento está saliendo el humo y se está contaminando, pensemos también en el medio ambiente, hay muchas, pero muchas actividades en cada una de las comunas, que fiesta, que concierto, que feria del Panchito, que feria del Anticucho, he escuchado de todo, así que hay muchas opciones para pasar una noche linda, diferente en familia y no necesariamente con fuego. Gracias, Andrea, por este contacto, la veo sonriente, me imagino que es por Bolivia. Claro que sí, estaba muy cardíaco el partido, si se puede decir, he visto minuto a minuto desde que ha comenzado y bueno, hemos tenido una victoria. Sí ha visto, sí ha visto minuto a minuto, a ver, festeje como festejó Martín. Ah, claro que sí. A ver, a ver, el festejo, ah, como... Ah, muy bien, sí, bien, Andrea, Dios, Dios. Y también después vi el partido México, pero bueno, nos ha ido más o menos, hemos empatado, a ver, veremos qué pasa en los siguientes partidos. Bueno, ahí su México, Andrea, no me veas. Mis dos equipos de corazón han jugado ayer. Muy bien, bueno, Andrea.